¿Qué es el Chineo World 360? Para nosotros Chineo World 360 es un motivo para encontrarnos, para hacer negocios, para motivarnos, para acompañarnos. Primero que nada, muchas, muchas gracias a todas, a todos, a todos por estar aquí, una vez más. Bueno, hay tanto, tanto para decir, pero de verdad, primero lo que quiero decir es muchas, muchas gracias. Chineo World 360 Ah, bueno, bueno, de Luka ya tenemos para celebrar. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. ¡Gracias! Juntos somos imparables, lo fuimos hace 50 años, lo fuimos hace 25 y lo vamos a seguir siendo. ¡Gracias! 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 Son dos seres muy necesarios en el turismo, en la comunidad, en Argentina y en la vida como dictan ahí. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!